Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que México da la bienvenida a las inversiones y destacó la que hará la empresa multinacional Unilever por un monto de 13 mil millones de pesos para el periodo 2017-2018. El presidente Donald Trump fue acusado de insensible tras decir a la viuda de un soldado muerto en combate en Nigeria hace dos semanas que el militar sabía del riesgo que corría cuando se incorporó al ejército, lo que provocó el llanto de la mujer que enfilaba en ese momento a recibir el cuerpo de su marido. Autoridades federales y representantes del sector privado anunciaron la séptima edición del programa de descuentos Buen Fin a realizarse del 17 al 20 de noviembre próximo. Al comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, afirmó que la paraestatal tiene finanzas estables, aunque mejorables. Debido al Gran Premio de México, que se realizará el próximo 27, 28 y 29 de octubre, el Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con los organizadores de la carrera de Fórmula 1, programaron rutas de transporte especiales que facilitarán el traslado de los asistentes con boleto del evento desde estaciones remotas hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez y viceversa. La celebración del Día de Muertos en la Ciudad de México será dedicada a quienes sufrieron las consecuencias del terremoto y a los que apoyaron el rescate desinteresadamente, así lo señaló el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. Sabor Gitano. Son escubanos, boleros y música mexicana de compositores como Agustín Lara, Consuelo Velázquez y Armando Manzanero se harán presentes en el concierto que ofrecerán el español Diego El Cigala y la cubana Omara Portuondo los días 25 y 26 de octubre en el Teatro Metropolitán en la Ciudad de México. Notimex. Comunicación global.